Balón en el aire, tenemos juego en el Humberto Pietralera, primera ofensiva para el conjunto visitante con pasadores que la pierde en estos segundos inicial, ataque nuevamente en la azulgrana Pibidori, Lautaro, va el pibe, abajo para su hermano Franco, la mueve con Casano, de 3, Bogado, de 3, Bogado, de 3, ¡Bum! Para Franco, en manos de Pablo Bogado, Pablo, atrás, para Francisco, mueve, solo, Pibidori, de 3, ¡Bum! ¡Bum! ¡Triple, ciclista! Delicio Casano, se la deja Pablito Bogado, para Franco Pibidori, Bogado nuevamente, Pablo, afuera, con Francisco, de 3 El segundo también Nuevamente el doble dígito en el resultado, Gómez Tomás, abajo para Pola Colmeida, se levanta parado, si es doble, ¡doble de limpia! Se nos va el juego, en el pie, Tranera, ciclista Ciclista La ovación para Pablo Bogado, que se retira ahora, el número 7 de Conjunto Visitante Bota, Bota, con el doble, termina fallando 25 segundos finales, ciclista va a ser el nuevo campeón Ciclista va a obtener el primer título, en el torneo Dos Orillas Ciclista, de Cabalega, la Olimpia, 72 a 61 Y barre la serie, 2 a 0 Clíba Medial, dába la belleza 10 12 14 14 18 20 妳 21 20